Esta canción se llama Tuyudín, un tema de Manuel Records Mala pequeña Rose, el somor, el rayo, escúchala 5 de abril, el área es loco, se lo rifó Por ser el masculino seguiremos con la realización Matos Boys el blanco, líder Tigger flaco, el chamaco Rome pegó Tobi Escúchala Echale ingeniero Esta noche el brother La presente de la realización Padrinos de la Cumbia Pulisades Estor El bubín Pulisades Hernández Farni Baini Yari Junior Jimmy Reco Pulisades José Manuel Organización Padrinos de la Cumbia Amor infinito siempre por ti Solo a tu lado Me siento feliz Porque se estaba haciendo tu maravillo para ti Tus fantasías Esta noche el chancer A ver muchachos, muchachos, muchachos La seguridad por favor en la cabina Dejémonos de hablar Para el grito de la Cumbia El pintado Se te hace vida loca Juanito Diablo Rocky Corona Chucky Flaco Pollo Agra Pitti Roger El de Aguatepec El picón Sardilla Brother Jerry People Fandoche 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 Vamos amiga te conocí Como amiga también Pero jamás se me daré Mi niña Cecilia Y te amo Hasta la Colonia Figueroa Tu gran amor Luis No lo dijimos una vez más Vino muchas veces Chicos malos Pensé en el pez El famoso Paz Mi señor soy onzi El cotorro pequeño Sayayi Tobi Lo que tome 022 Chicos malos Chicos malos Chumbines Caguatache El vivo Patochas La policía Por favor La policía Aquí atrás La seguridad Qué barbaridad Muchachos Vamos a ver La seguridad Aquí atrás Aquí atrás De la cabina Vamos a pedir tranquilidad Muchachos Esta noche es un evento Completamente familiar Donde el señor A las niñas Queremos que todo el mundo Disfrute la música Sanamente Sin broncas Sin peleas Por favor Amigos Se despide De la manera Más atenta Aquí todos Los tengamos respeto Y les salve la noche Chabalists No 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 Gracias por ver el video.